¡Cueren, cueren, cueren! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! Otra, 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 otra que estoy filmando hoy, otra que estoy filmando. La tercera, la tercera. Ah... ¡Vaya la verga! ¡Vaya la verga! ¡Ay, a la verga! ¡Lo jodieron! No, 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 esta verga está arreglada, esta verga está arreglada. Ya, vámonos para la visión. Ese barrio está inclinado de mi lado, ese barrio está inclinado de mi lado. Espérate, déjame cambiar de posición. ¡Ah! Ay, a la verga... Lo jodieron de nuevo. ¡Vamos para la visión! ¡Vamos para la visión! ¡Vamos para la visión! ¡Vamos para la visión! ¡Gracias!